La gracia divina nunca escasea, siempre está disponible para todos. Bienvenidos al Estudio Libro de Romanos, en esta ocasión vamos a analizar el texto de Romanos capítulo 5 versículo 20, donde el apóstol Pablo declara, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Si, estimado amigo y amiga, Romanos 5.20 fue uno de los textos favoritos del famoso escritor cristiano John Bullion. Muchos conocemos a este autor porque escribió un libro clásico, que incluso se hizo una película, El progreso del peregrino. Pero en su autobiografía, que también se titula Gracia Abundante para el Jefe de los Pecadores, describe aún mejor su propia vida y su progreso espiritual. Él basó el título de esta última obra en nuestro texto de hoy. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es interesante que Juan Bullion tenía muy buenas razones para escoger este título. Él nació en 1628, en el seno de una familia muy humilde. Con el tiempo, siguió los pasos de su padre y se convirtió en un calderero. O calderero. Luego, más adelante se le conoció como el calderero de Petford. Como vivió por años, de una manera pecaminosa, de muchos vicios, parrandas y juergas, Bullion llegó a sentirse atribulado bajo el peso de su culpabilidad y de sus pecados. Era como si él sintiese que el sol brilla en el cielo y se resintiera en dar su luz especialmente a él. Se sentía muy mal. Sentía que la culpabilidad lo atormentaba. Él mismo dice, me aborrecía y yo estaba incapacitado por morar entre los verdaderos santos porque había pecado contra Dios. Vivía una especie de doble vida. Pero la buena noticia es que Dios encontró a Bullion. Lo salvó y le dio una inmensa paz. En su obra, gracia abundante para el jefe de los pecadores, Bullion expresa de manera real que él descubrió a Dios. Nadie le habló de él. Él lo descubrió a través de su propia experiencia. Aprendió que independientemente de la magnitud de sus pecados, la gracia de Dios no solo era suficiente sino sobreabundante. Ahora, estimado oyente, pensemos en un instante en esto. Sobreabundancia. La primera parte de nuestro versículo de hoy destaca uno de los temas favoritos de Pablo a lo largo de todos los romanos. A saber que la función de la ley es reconocer el pecado y condenarlo. Ahora bien, esta función de la ley conlleva una sensación de culpa. Pero esta punzante insistencia de culpa es precisamente lo que hace que un hombre y una mujer se postren al pie de la cruz. Luego entonces la ley llega a ser una bendición. Como lo he mencionado anteriormente, mucha gente argumenta que la ley ya quedó clavada en la cruz. Que ya no funciona. Pero en realidad la ley existe. Los diez mandamientos existen. Y son la expresión del carácter de Cristo. Y están tan vigentes. Por toda la eternidad como lo están hoy. Que no obedezcamos los mandamientos. O obedezcamos ocho. Y dos no. Nueve. Y uno sí. Y bueno, ese es un asunto en el que no hay excusa porque los diez mandamientos siguen vigentes. Solo que nos salvan. Ellos nos señalan el pecado. Nos muestran que estamos condenados. Y nos muestran que necesitamos a Cristo. La ley es el hallo, es la guía, es el tutor que nos lleva a Cristo. Y eso es muy importante resaltarlo. Pero nos lleva a la cruz. Y en esa cruz descubren a un Dios dispuesto a darles lo que merecen. No, definitivamente no. En esa cruz más bien estamos, vemos a un Dios dispuesto a darles lo que no merecemos. Gracia. Eso es lo que no merecemos. Con todo, las buenas nuevas no solo son que Dios da gracia. Sino que no la da a cuenta botas. Al contrario. Pablo habla de una gracia que sobrabunda. No la retiene a causa de nuestro pecado. En lo personal, cuando alguien me ofende, piendo alejarme de esa persona. Y trato de restringir cualquier expresión de generosidad natural que yo pudiera sentir hacia ella. Pero Dios no obra así. Nunca retiene su gracia a causa de nuestro pecado. Más bien la derrama generosamente para tratar ese pecado. Porque la única manera de combatir el pecado es mediante la gracia. Así que la nueva versión internacional traduce Romano 5.20 así. Donde abundó el pecado, sobrabundó la gracia. La gracia divina nunca escasea. Está disponible. Pero está disponible mientras yo viva. Aprovechemos esa gracia. La muerte no avisa. Y llega en cualquier momento. Sería triste morir sin haber aprovechado esa gracia. Sería triste vivir. Y esperar a que Cristo venga. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no aceptar esa gracia en este momento? La gracia no solapa ningún pecado. La gracia restaura al pecador de su pecado. La gracia está disponible hoy. Aprovechemos hoy. Hoy es el mejor momento. No lo deje para mañana. Mañana puede ser muy tarde. La gracia está disponible hoy. La gracia está disponible hoy.